Y por otro lado, este otro chico comentaba que es totalmente mexicana, que es la primera vez que se pone en escena. No, o sea que está hecha por mexicanos y que la adaptación está realizada por mexicanos, pero bueno, Barney tiene muchas historias en el cine, en la televisión, y en este caso el musical, el live show para poder realizar una comedia musical, está basada en una de las películas de Barney, que es la misma, Barney y Buckingham Wills, ¿correcto? Originalmente íbamos a realizar una producción que llevaba de origen Sé lo que quiera ser, y hemos estado haciendo un análisis con la TEL, que son los que generalmente me dieron la licencia, y lo más conveniente por lo que está sucediendo actualmente de manera social, las nuevas princesas, todas las niñas, sueñan con ser princesas, y de hecho lo son. Era hacer una historia basada justamente en esa película que ha tenido mucho éxito, tiene variantes, muchísimas, pero esa es la esencia del libreto. Barney Buckingham Wills es la película. Gracias a ti, bienvenido. Nosotros dependemos siempre de un contrato establecido internacional, los dueños de todos los productos donde aparezca la imagen de Mattel y de Barney son ellos justamente, pero sí existe la idea de grabar el disco, cumpliendo con todo lo que en cuanto a derechos de autor se refiere, estaremos también vendiendo fotografías con los personajes, que tenemos parte del merchandising, algunos centros de princesa, y ya sabes qué más que me ocurre, porque sí necesitamos hacer la coca en hacha. Pero todo siempre con la calidad que Mattel nos exige, y respetando las armas. ¿Qué planes hay? Hacer una gira nacional de por lo menos 20 ciudades importantes, y si todo esto está bien, hemos mirado hacia el sur, hacia el centro y Sudamérica, creemos que es un espectáculo de calidad internacional, que se puede exportar sin ningún problema. El talento de esta compañía es extraordinario, los vibraron ustedes ahorita en el escenario. Desde las audiciones estuvimos muy atentos, los creativos y su servidor, con que cada uno y cada una de ellas tuvieran algo importante que expresar. Si te das cuenta, todos son rostros muy interesantes, se ve que vienen una experiencia alegre y fresca de vida, y eso es lo que queremos que les pongan al público con su gran trabajo. Ahora, es muy complicado encontrar una comedia musical dedicada específicamente a adolescentes y jóvenes. Normalmente, o hay algo que está directamente relacionado con los niños, con las típicas máquinas, o para adultos, pero algo especializado con este gran mensaje tan positivo, de perseguir tus sueños hasta conquistarlos, sin importar tu condición, para los adolescentes es muy oportuno, tanta crisis que hay, el mundo digital ha invadido las mentes de nuestros hijos, necesitamos darles algo fresco, y así como artesanal, pero también que tenga tecnología para que se hagan muy felices. Nos vemos. Y no hablo nada más del diluvio que viene, que es de lo más conocido, del violinista, de todo lo que dice. Yo creo que hablar de gran formato de teatro musicalmente, es hablar de los Fabregas, de la familia Sánchez Navajo también. Buscamos un lugar céntrico, un lugar con las condiciones técnicas, tecnológicas y con la comodidad, y estuve siempre tratando de decidir entre el Auditorio Blackberry y alguno de los teatros que ahora administran a los Sánchez Navajo, a quien le doy las gracias y tengo el favor de su amistad. Nosotros, como tú sabes, tuvimos en el Teatro San Rafael prácticamente dos años, Cats, y ahí se afirmó todo más, todavía no, nuestra amistad, nuestra relación. Y así es como llegamos a este teatro, que por cierto, cuida mucho la calidad de los espectáculos que aquí se presentan, conoció la historia de Anolo, llegamos a un buen acuerdo en cuanto a tiempos, condiciones generales, y nos está apoyando, porque finalmente hacer teatro actualmente es muy riesgoso. Y bueno, estamos juntos en este barco, en donde vamos a salir muy bien librados, primero que nos ojalá se sea. Y son cinco originales de la película Barbie Rock and Rollers, y son cuatro coautoría música de Maestro Míguez, que no está el día de con nosotros, y la letra como podía ser Juan Carlos, de su servidor, y los temas que son originales son el opening, que de hecho es lo que parte de la teatralidad, que era el reto, como comentaba también una compañera de la prensa, era darle sentido a esta película y teatralizarla, ¿no? Cuando empezamos a hacer la adaptación, Juan Carlos Carreño, Lorenzo y su servidor, pues trabajamos en eso, es decir, ¿cómo es la estructura de un musical en la línea? Y a partir de eso, pues obviamente, seguir el formato que debe de ser en un musical en cualquier parte del mundo. El opening, por ejemplo, esa es coautoría nuestra, pero es original completamente, donde presentamos a los personajes. Hay otro tema que se llama Disfrutemos el Hoy, que es el tema de las princesas y las rockeras en sobrecámaras. Está el tema con el cierre del primer acto, que se llama Adiós al campamento, donde se plantea el conflicto del musical, porque obviamente hay una línea argumental de conflicto al final, para que, obviamente, dejemos a la gente con esa expectativa, para realizar un segundo acto muy fuerte. Y tenemos un último tema original, que es un tema que interpretan Barbie y Erika, cuando hay una crisis dentro de los campamentos. Y esto es lo que, aparte, como bien dice Gerardo, humaniza mucho a esta apuesta. Los personajes son completamente reales. Las situaciones que ocurren en el musical, pues se enfrentan a todo lo que actualmente se enfrenta a nuestra juventud, dentro del bullying, el rechazo, la aceptación, en fin, y el resaltar los valores de la marca y de la muñeca más famosa del mundo. Estamos tratando de humanizar a todos los personajes. Y Barbie, más allá de la controversia que en algún momento hubo, Barbie, hoy en día, trata de mostrar otra imagen, que es justo lo que nosotros tratamos de mostrar. Es mostrar la imagen real de nosotros, cómo somos. No es una imagen física, estética, lo cual tienes que ver de cierta manera para estar bien, para encajar, para ser alguien dentro de la sociedad. Todo lo contrario. Lo que estamos tratando de mostrar aquí es que con lo que tú tengas, es suficiente. Que como tú eres, y con lo que tú tienes en tu poder, puedes lograr lo que quieres. Y es justamente eso, es organizar lo que quieras ser. Y es, no importa cómo te veas, no importa qué puedes, o qué crees que no puedes hacer. Más bien, hazlo. Más bien, vive y sueña, y trata de lograr cada sueño que quieras hacer, porque sí se puede hacer. Esta temporada inicia el próximo día 20. La duración de la temporada, pues ojalá y contemos con el favor del público, y que sea de años, pero por lo pronto, tenemos 12 semanas en este teatro, y invitamos a través de todos ustedes al público que gusta del buen teatro. Siempre es una buena noticia iniciar un proyecto familiar como Barri. Hay muchos agradecimientos que da primero a esta gran compañía, llena de talento, a nuestros colegios. Y ojalá que tengamos unidos durante mucho tiempo, tenemos la idea de hacer una gira nacional, incluso a otros países de centro y Ciudad América. Ojalá, pero depende mucho del trabajo que hagamos aquí en México, que en general nos vamos a entregar por todo profesionalismo. Gracias, Hugo Robles, nuestro coach vocal, por que te amas. Bienvenidos sean todos a la conferencia de prensa de Barri, Rock and Rollers, el musical. Les presento a Leila, directora de Camp Real. Y yo les presento a Finorfor, director de Camp Real. Y ahora les presentamos en el majestuoso escenario del teatro Manolo Fález, cantando completamente en vivo a los integrantes de Camp Real. Y Camp Real. Esto es Ban Ki, Rock and Rollers, el musical. ¡Gracias! 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 No se entiende más, no olvides de empezar, porque ya saben los dos, años son mis ideal, no hay que seguir los pasos de alguien más, no te lo es el otro, ya sabes lo demás. Oh, 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 oh. Búscate en la canción En nuestra digna la música, música Búscate en la canción Estamos juntos, es lo mejor